Bienvenidos al mundo de los Scent Charms Esto es una joyería perfumada y ahora les voy a contar cómo funciona, para qué sirve, cómo cargarlo y demás recomendaciones Les voy a estar haciendo un zoom para que puedan ver mejor el producto Van a ver que tiene una piedra acá adentro Y ya de por sí la cadena se luce por sí sola, es muy linda La primera pregunta que me hace todo el mundo es La cadena, ¿de qué material es? Bueno, la cadena es de acero inoxidable, color rosé No es dorado, pero es como que tira a un rose gold, se le dice Cuando es como que no 100% rosado Y acá tiene cristales de Sorosky incrustados en toda la parte de afuera del collar ¿Cómo funciona esto? Básicamente es un collar que se cuelga acá, así Y tiene adentro olor Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo hace para tener olor? Bueno, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es girar esto Que abre como sentido reloj, así Y sacan de adentro una piedra Y esta piedra que ven acá Se puede perfumar Es una piedra de un material poroso Que permite que la esencia se quede acá impregnada La colocamos acá Cerramos Y listo ¿Para qué sirve? Nos permiten crear nuestra propia burbuja de aromas Y son espectaculares para aplicar todos los conceptos de aromaterapia Es decir, cuando por ejemplo Lo voy a hablar todo con ejemplos Cuando por ejemplo uno está en un colectivo Y hay feo olor y te empezás a sentir mal A mí hace poco me pasó que estaba en un taxi El taxi tenía muy mal olor Muy mal olor Había mucho olor a nafta Me empecé a sentir mal Me empecé a marear Y lo primero que hice fue Percibir el perfume que está acá Ahora tengo peras y magnolias y camellias Yo los mezclé porque me gusta mezclar los aromas Pero uno puede poner lo que vos quieras acá adentro Es hermoso como se luce el collar por sí solo O sea, levanta cualquier tipo de outfit Te podés vestir todo de negro, todo de blanco Combinar con colores así Y queda hermoso Y a la vez cuando vos lo cargues Vas a tener una burbuja en esta zona Con el aroma que vos elijas El aroma que vos elijas es importante No es algo independiente de Volvió el caniche El aroma que vos elijas es bastante importante Yo recomiendo que antes de cargarlo Lean un poco sobre aromaterapia Por ejemplo, yo tengo tres esencias Estas esencias yo las vendo así Las pueden conseguir igualmente en cualquier lado Que vendan esencias para hornitos, para velas Son todas las esencias básicas Que son aceites esenciales En este caso yo tengo bergamota acá Y tengo magnolias y camellias obviamente Peras y jardín de ensueño Y bergamota Ahora les voy a contar por qué tengo esas Y no otras notas O sea, puedo tener un montón Pero por qué tengo esas en particular Les voy a contar en breve ¿Cómo se carga? Abrimos el tachito que tiene un dispensador tipo gotero Eso es importante Tiene que tener gotero Porque si no se hace enchastre Y lo que podemos hacer es directamente cargarlo Con una gota que vaya cayendo ahí Y listo Está cargado Si no podemos abrirlo y cargarlo Pero con una sola gota basta Yo ahí le tiré dos y fue medio al cuete Que sí tengan cuidado con ciertas cosas La primera es que si la esencia tiene color La bergamota suele ser de color La vainilla también Ojo con la ropa Esperen a que se absorba para apoyárselo en la ropa blanca Porque se puede llegar a manchar Y se van a querer morir Así que si están con ropa blanca como yo ahora Sáquenselo Esperen un ratito Y después se lo ponen Para que si queda algún excedente de la esencia Que tiene colorante O que tiene algún color No les manche la ropa Ahora vamos a ver Algunas cuestiones La primera es ¿Con qué lo cargo? Eso depende de tu día O sea Si vos te levantaste un día Y estás sintiéndote súper fresca Súper enérgica Que querés sentir algo así Tipo que me dé frescura Yo iría por la parte de los cítricos Y algunas frutas que sean chispeantes Como la pera, el maracuyá, la frambuesa Ese estilo de frutas O Obviamente frutas que sean cítricas Naranja, pomelo, bergamota, limón, etc Eso es lo que para mí es clave tener en cuenta Las notas de las esencias que ustedes pongan acá Tienen que ser volátiles Porque uno quiere buscar proyección No duración Acá la duración no nos interesa tanto Nos interesa mucho la proyección Necesitamos que las notas salgan de acá adentro Inclusive ahora cuando la estoy moviendo Se proyecta muy bien el aroma Qué rico que se siente La bergamota No la había probado todavía La primera vez Entonces lo que uno busca es Proyección de las notas Y la proyección la vamos a encontrar En notas que son pequeñas En moléculas chiquitas Como los cítricos Algunas frutas Y algunas flores Entonces Tratemos de encarar Usar aceites esenciales De ese tipo de familias Porque si no Si nos vamos para el lado De los gourmand De las vainillas De las maderas De ese tipo de notas Es probable que lo que nos pase Es que no lo percibamos tanto Y van a decir Che pero esto no funciona Y es dependiente muchísimo Del tamaño de la molécula Del aceite esencial Por ende Traten de hacerme caso Denme bola Cuando les digo las cosas Porque a veces pasa Yo quiero ponerle vainilla Bueno Este es un producto Que con la vainilla Puede ser que no lo percibas tanto Y que no lo percibas Por tanto tiempo Como una bergamota Un limón Una gardenia Un ardo Siento que hay un montón De abanico De aromas Para aprovechar Y podemos salir Un poquito De los gourmand Esa es mi primera recomendación Ahora Les voy a dar Algunas recomendaciones De aromaterapia Para que las tengan en cuenta A la hora de elegir Que aceite esencial Quieren usar En el Senchuan Recuerden que La aromaterapia Es súper importante Para estimular El sentido Del olfato Y puede generar Muchísimas repercusiones En el cuerpo Puede calmar Puede sacar el estrés Puede sacar el agobiamiento Puede hacer sentir Más fresca Más liviana Más enérgica Más sensual El aromaterapia Es muy importante Entenderla primero Y después aplicarla La típica Que todo el mundo Sabe que es Es la lavanda La lavanda Se utiliza muchísimo Para relajación Se suele usar mucho En los spas Entonces Yo usaría lavanda En un día Muy estresante En un día Donde capaz Tengo que viajar Muchas horas En transporte público En donde tengo Que ir a laburar Muchas horas Quizás tengo que afrontar Una reunión muy importante Usaría lavanda Para la salida Generalmente A mí me gusta usar Peras Magnolias Y camellias Porque me parece Que es una combinación Súper fresca Súper enérgica Me encanta Magnolias Y camellias Huele limpio Es una nota Combinada Floral Que huele muy limpio Es muy rico Peras Es súper fresco Se siente como un licuado De frutas Me encanta también Jardín del sueño Es un aroma complicado De explicarles Pero huele A un jardín Que tiene una nota Medio extravagante Medio elegante Jardín del sueño Lo pueden conseguir En una marca Se llama perfumo Acá en Argentina En el exterior Creo que no hay Porque es una creación De la propia marca Pero yo la compré Porque me pareció Muy interesante Usarla para probarla Van a tener Un sinfín De aromas Para elegir No se preocupen Porque las maderas Y las vainillas No sean la mejor Escripción Tienen Un montón de especias Tienen tomillo Tienen eneldo Cardamomo Pimienta Si quieren O sea Pueden jugar Y combinar Inclusive Dentro del mismo Saint Charm Las notas Que ustedes quieran Porque recuerden Que van a poner Una gota Y yo a veces Combino He combinado Una gota de peras Con una gota De magnolias Y camellias Y queda espectacular El aceite de pomelo Es súper estimulante Súper animador Ideal para si van A clases de yoga Stretching Se ponen un poquito Sienten Y arrancan la clase El limón Obviamente también Es muy vigorizante Huele limpio Nos trae algo Fresco El aceite de romero Ayuda mucho A los nervios A la fatiga Cuando estamos muy estresados Por ejemplo Estamos por rendir Un parcial importante Te pones tu Saint Charm Le pones un poquito De romero Vas a rendir Sentís un poquito El olor Y te relajas Un poco Igual ir a rendir Un parcial Es difícil Más cuestiones Sobre este collar Lo primero Que yo les conté Es un material De acero inoxidable Tengan en cuenta Que el acero inoxidable A veces puede llegar A generar alergias Depende del tipo de piel Y el tipo de dermatitis Que ustedes tengan Así que ojo No es un acero quirúrgico Es un acero inoxidable Lo que nos lleva A la segunda pregunta De siempre Que es ¿Me puedo bañar? Si no se pone negro No hay chances Que se ponga feo Me bañé miles de veces Pero Mi recomendación Es que no lo usen Para bañarse Porque como todo producto De metal El agua que tiene Lavandina Que tiene cloro Que tiene un montón De cosas diferentes Para tratarla Para sacarle Todos los microorganismos Para que nosotros Podamos consumirla Afecta a los metales Le saca el brillo Los puede percudir Así que traten De no bañarse Con esto De todas formas Si un día se olvidan De sacárselo Se bañan No se enloquezcan Porque no le va a pasar nada No se pone negro Yo ya me bañé Mil veces Tiene un pelo Me bañé mil veces Con esto Todo en orden Otra pregunta Muy frecuente ¿Le puedo poner perfume? Y esa fue una de las preguntas Que más me hicieron No O sea Mi recomendación No es que no le pongan perfume Porque no quiero Es porque ya lo he probado Con perfume Durante 3-4 meses Y no Proyecta lo mismo Que proyecta el aceite esencial Y eso es muy importante Porque ustedes le van a poner perfume Que está El aceite diluido En alcohol En muy alta proporción Tiene más alcohol Que esencia Y es mucho el perfume Que ustedes les tienen que poner Para que se perciba Bastante bien Y a su vez Se va a evaporar Más rápido Recuerden que la salida Del perfume Dura Los primeros 20 minutos 30 minutos Y eso es lo que nosotros Queremos percibir acá Proyección Salida No queremos duración Entonces es importante Que entiendan Que necesitan usar Aceites puros Esenciales Pueden ser naturales Pueden ser sintéticos Yo uso sintéticos O sea Claramente el aceite Que tengo acá No es un aceite natural Pero si ustedes Consigan aceites naturales Mejor todavía Inclusive pueden hacer Sus propios aceites Esenciales en casa Con unas cosas que tienen Aceite de oliva Romero Lo pueden hacer Así que bueno Mi recomendación es Perfume No Si quieren probar Prueben No pasa nada Pero el alcohol No les va a ayudar A que esta piedrita Mantenga la proyección Como lo hace El aceite esencial Y eso ya lo recontra Retestee Testéenlo por sí mismas Prueben las dos cosas Yo les aseguro Que con aceite esencial Funciona perfecto Les hago un resumen Es una burbuja De aroma propio Si me preguntan Que es lo que más recibo Cumplidos por lo linda Que es de lejos Y si se acercan Y lo sienten Así O se acercan por acá Para darte un beso capaz Se percibe el aroma Del scent charm No es una proyección Kilométrica Olvídense Eso es para los perfumes Y esa es la gran diferencia Que tiene con respecto A ponerse perfume Y por otro lado Lo que quiero que recuerden Es que no lo mojen Y no lo usen Para dormir Porque me pasó una vez Que lo usé para dormir Y medio que casi me ahorco Pero eso Porque No sé Depende como duermas Pero Sáquenselo Cuídenlo Cuíden las Estas Piedritas que tienen acá Porque se pueden salir O sea Traten de Darle un cierto cuidado La piedra Que tiene adentro Ustedes la pueden Limpiar Con alcohol Y cambiar la esencia No pasa nada Yo A mi no me importa Y yo las voy mezclando Si a ustedes les importa Cambiar Y quieren Que esté limpia la piedra La lavan con un poquito De alcohol Y listo Limpia Alcohol al 70% Y ya está Así que bueno Espero que les haya servido Toda la información Recuerden leer Sobre aromaterapia Hay un montón de información En internet Y busquen Aceites esenciales Que le puedan servir Para el día a día Para sus problemas Para lo que ustedes crean Que es necesario Resolver Con aromaterapia Estoy segura Que les va a servir Un montón Así que espero Que les haya gustado El producto Y nos vemos En el próximo video